Música Música Estuvo hermoso, fue tremenda garra toda y toda junta y lo pudimos sacar los tres puntos y bueno, felices. Una euforia tremenda, no era changa, cada pelota con niña aérea, con el viento en contra más que nada en el segundo tiempo, pero yo creo que el ser fiel a lo que entrenamos creo que es nuestra clave, el trabajo en equipo también y bueno, es lo que veníamos a buscar todos, nosotras y todos los bolsos que nos acompañan y nos acompañan siempre. ¡Gracias!